Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Bueno, felicidades, feliz existencia, como sabéis que me gusta decir Mejor que feliz día de no sé qué o de no sé cuántos Pues, feliz existencia, digamos, en estos días En los que en gran parte de, digamos, los hogares del mundo Pues, se celebra una u otra, digamos, eso, festividad Según la cultura de cada uno, las costumbres de cada uno El lugar donde, bueno, se ha nutrido Tanto, ya digo, de alimentos como de conocimiento Como de verdades Según en qué lugar del mundo estemos Según en qué época, pues las verdades van a ser unas u otras O sea, lo que tenemos presente, que es totalmente cierto Puede cambiar, según el, ya digo, el momento y el lugar Pero, volviendo un poquito al tema este Pues, en lo que se basa un poquito las navidades Por ejemplo, esta noche buena En la que se celebra, supuestamente, el nacimiento De aquel personaje Que aparece, digamos, mucho en, digamos, en los mitos En las leyendas, en diversos libros, digamos, religiosos Un personaje que, cuanto menos, ha marcado, digamos, gran parte Digamos, de la vuelta que ha dado la humanidad Desde que se lleva contando, digamos, esta historia Se acerca la Navidad Y en gran parte del mundo, pues, llegan, digamos, ese mensaje Que se repite año tras año Que es el nacimiento del niño Jesús Del pequeño Jesucristo Un personaje de los más famosos De los más importantes, digamos, de la historia Este personaje lo vamos a ir tratando a distintos niveles Porque, para mí, encierra un concepto mucho mayor De lo que la mayoría piensa Ya digo que hay muchas formas de enfocarlo Ya iremos viendo Pero, para empezar hoy Daros cuenta Que este personaje Una de las historias que más me, digamos Me cautivó Desde hace unos años Desde que empecé yo a, eso A despertar esa pequeña chispa Que te hace de ver un poquito más allá Una de las, eso De las historias que me cautivó Fue esa de, bueno De caminar por el desierto Esa historia en la que Un personaje Bueno, con una fuerza interior divina Caminaba solo Enfrentándose a, bueno A las tentaciones que le ofrecía La vida Este diablo que es la vida Este diablo que nos Aparta de, quizás Nuestra verdadera realidad Y nuestro verdadero ser Lo que somos, de verdad Ya digo que Este personaje Este Jesucristo de los cuentas Que aunque para muchos Bueno, fue un personaje Es, eso El auténtico hijo de Dios Y único hijo de Dios Ya sabéis que Hay muchas religiones Por ejemplo Sin irnos al pasado Hoy en día En la que en cada una Hay, digamos Unos mitos Unos enviados Unos hijos De un Dios u otro A uno u otro nivel Y para todos El suyo es el real Los demás Digamos que son Ajenos A la verdad Entonces Hay que tener en cuenta Que Nadie tiene la verdad Absoluta Que todos tenemos La verdad Que nos han Bueno Que nos han enchufado Desde que somos pequeños A la que nos han guiado A aprender Y simplemente pasa Como con los idiomas Como decía aquel cantar O sea Los franceses Los niños franceses Aprenden enseguida francés Y los españoles Enseguida español Ya sabéis Por decirlo de alguna manera Pero ya os digo Que este caminar Por el desierto De este personaje En el que Como cualquier persona Que hoy Quiera enfrentarse Como él Al poder establecido A la verdad establecida A los dioses establecidos Y a los Eso A los que administraban El legado De esos dioses establecidos Al final Todo es Lo mismo Esas 30 monedas Que Incluso A un personaje De eso Ya digo Que se puede Se va a ir enfocando Todo de muchas formas Pero Para contar un poco Ya digo Estas Estas parábolas Todo esto Ya digo Que Te hace pensar En que Ese personaje Tan Tan ilustre Daros cuenta Que incluso Siendo Aunque Fuera El hijo de Dios El enviado Para salvar a la humanidad Daros cuenta Que en realidad A La gran mayoría Digamos De la humanidad Aún no le ha llegado Su mensaje Porque Hay otras verdades Además de esa Y en otras partes Del mundo Para otras personas La verdad Es bien distinta El ídolo Es otro Y bueno Su mensaje Aunque todos Los grandes ídolos Digamos Maestros Y demás De la antigüedad Tenían Un poquito El mismo mensaje Porque en realidad Quizás Es eso Simplemente Historias dibujadas Como cualquier Cuento Con Ya sabéis Con unos personajes U otros Pero Con un mensaje Oculto En cada historia Ya digo Que Dándonos cuenta De que esa persona Bueno Ese personaje No pudo salvar al mundo Dicen que si Lo salvó De De un pecado Entregando su vida Y demás Pero en realidad Lo que si ya digo Es que Nos da el apunte Que quizás Uno solo Uno solo Aunque sea Eso Uno que Saque su chispa divina De dentro Y quiera mostrar Digamos El conocimiento De lo que somos En realidad Eso que nos hace Muchísimo más Que un simple animal Por muy racional Que lo quieran pintar Ya digo que Por ejemplo Uno de los De las formas En las que Me gusta Explicar Además creo Que en algún Viejo vídeo Si no es De los que borré Me parece Que comento Algo parecido Una de las Formas en que Me gusta explicar A mi La llegada De ese mesías Es Muchos de vosotros Sabréis de la serie Esta de Bola de dragón Z Y tal De Goku Y demás Pues en muchos Capítulos Yo recuerdo Que me gustaba Mucho ver Digamos Esa serie Que era chava En la televisión Hace muchos años Y demás Bueno En realidad Creo que no me perdí Ningún capítulo Durante años Y ya digo Que ese personaje Al margen de eso De ser un personaje Importante Un personaje Con una fuerza Interior Un elegido Un elegido Algo Además de eso Para enfrentarse A muchos De los males A muchos De los personajes O a muchas De las entidades A las que se tenía Que enfrentar Daros cuenta Que siempre Necesitaba Eso La fuerza De todos Todos somos uno Esa Empatía De los demás Habitantes De la tierra Que quería salvar Del mundo Que quería salvar Por decirlo De alguna manera Quizá Esas vibraciones Y esa empatía Que necesita Cualquier persona Que de verdad Quiera luchar Digamos Por los demás Por mejorar El mundo Por mejorar La vida Y la existencia Que podemos crear Entre todos Ya sabéis Todos somos Constructores del paraíso Si queremos Y si queremos También lo somos Del infierno Pero ya digo Que el tema Está en Que gastamos Nuestra fuerza Nuestra Eso Nuestro Verdadero Querer mejorar El mundo En el que estamos La mayoría De las personas Pues eso Tienen ido Los de barro Desde Bueno Deportistas Cantantes Modelos Actores Actrices O sea Todos personajes Que en realidad Al margen De aglutinar Masas Para nada O sea Simplemente Para eso Para O sea Para nada Simplemente Para engrandecer Un ego Un solo ego Pues en eso Es lo que gastan Las personas Esa fuerza Precisamente A los personajes Que bueno Ya digo Como aquel Jesús Que luchaba Contra aquel Poder establecido Que tenían Sus dioses Sus leyes Y sus historias Y que para un personaje Digamos Iluminado No eran Digamos Nada parecido A lo que debería ser Pues Normalmente Ya os digo Si hasta Aquel reloj Jesucristo Lograron Crucificarlo Imaginar Lo que han hecho Y lo que siguen Haciendo Hoy en día Daros cuenta Que Si miramos La Eso La información Que hay Hoy día En internet Pues muy Digamos Muy censurada Y demás Que hay Siempre hay Noticias Que se pueden Buscar De muchas Formas Desde Científicos Digamos Desaparecidos Misteriosamente Que Investigaban Cosas extrañas Como energías Gratis O bueno Cosas relacionadas Digamos Con La tecnología Oculta Ufología Y demás A muchos niveles Médicos Que han Descubierto Curas mágicas Para Muchas Digamos Enfermedades O Han puesto a la luz No que las hayan inventado Quizás las han recuperado Incluso De Eso De viejas tribus De Una u otra selva De estas perdidas Que Quizás otros También Hacen lo mismo Para lograr Sus Digamos Medicamentos Ya digo Que todo esto Es un Cúmulo De Casualidades Se quitan Del medio A científicos A médicos A artistas Digamos Problemáticos Divergentes A ese tipo De artistas Tanto cantantes Como Digamos Actores Y demás Misteriosamente Casi siempre A esos Personajes Controversiales Del mundo público Casi siempre Le suele pasar Digamos Algún accidente Curioso Incluso Daros cuenta Aquel Bruce Lee O a su hijo O a personajes De hoy en día Que eso Eran Actores Que Quizás eran Tenían mucho Mucho poder Ante su palabra Ante las masas Y que Quizás querían dar Otro tipo de mensaje Bien distinto Al de las élites Ya digo Todos desaparecidos Incluso si Bueno Si nos vamos a la política Pues en cualquier país Aunque en todos los Países Hay un tipo De personajes Que son Contrarios Al poder establecido Y esos Van a ser Perseguidos Ya digo Sean de izquierda De derecha O del centro Esos países Sean dictaduras O sean supuestas Democracias Desde el Tíbet A China Desde Rusia A Estados Unidos Desde Cuba A Venezuela Desde España A Francia En todos los países En todos Pasa lo mismo El enemigo Es aquel que te quiere Apartar del poder Y hay que demonizarlo De cualquier forma Ya digo Y de que Aparecen personajes Que Bueno No están Digamos Controlados Por la telaraña Que Nos envuelve A muchos niveles Tanto política Empresarialmente Tecnológicamente O sea Todo es una Telaraña Y de que alguien Quiere operar Desde fuera De esa telaraña Pues Evidentemente Lo tiene complicadísimo Muchachos Pues Nadie sabe todo Nadie tiene la solución A todo Solo entre todos Solo entre todos Podemos lograr todo Muchachos Y Alguna vez La empatía Y las vibraciones Como aquel Goku Que recogía la fuerza De De todos Para vencer a ese enemigo Pues quizá De que llegue ese día Sea El verdadero día En que aparezca ese Mesías Llámese Tú Tú mismo Llámese Quien sea Simplemente Hace falta Una semilla Y quizá Que la protejamos Y la reguemos todos Al que la pone Al que la siembra Al que la riega Cada uno Cada uno Somos Un jardinero Cada uno Somos un constructor Ya os digo De ese paraíso O ese infierno Que solo nosotros Podemos construir Eso sí Entre todos En una ocasión Un amigo Bueno Me contó Que su padre El hombre tiene Una pierna cortada Pues Me contó Que a menudo Su padre Pues tenía Digamos Sensaciones Como si tuviese Aún el pie Por decirlo De alguna manera Por ejemplo Decía A veces Es como si me picara El pie O sea La sensación Mi mente Me manda Como que me está picando Claro No me puedo rascar Porque no tengo el pie Es curioso Ya digo El universo De la mente De la conciencia Que somos Hay digamos Una historia Que también me gusta Contar Por ejemplo Nosotros tenemos Un sistema nervioso Por ejemplo Una mente Centralizada Digamos Eso en el cerebro En la cabeza Por decirlo De alguna manera Aunque luego hay Muchos tipos de historias Que bueno Digamos que Se pueden arrejuntar Con esa idea Sin negarla También Eso Añadirle Mucha más información Ya sabéis Que todo esto Es a nivel Pues eso De dar apuntillos De contar Una especie De historias Ya digo Que por ejemplo Las personas Muchos animales Lo tenemos En la cabeza Sin embargo Por ejemplo Los reptiles Me gusta contar Muchas veces Una historia Porque hace Bueno Mucho tiempo Me di cuenta Que Bueno Por ejemplo Las salamandras Las lagartijas Todo este tipo De reptiles Sabéis que muchas veces Muchos de ellos La cola La ponen como cebo Para escapar Claro Muchos de estos animales Al tirar la cola Incluso mueren ¿Por qué? Porque el sistema nervioso De los reptiles Está repartido Por todo el cuerpo Entonces Al tirar esa cola Que sí Que luego se regenera Pero ya digo La regenera El que no muere ¿Por qué? Porque Al perder la cola Pierden una Eso Algún tipo de capacidad Quizás pierdan Algún tipo de orientación Y demás Y ya digo En el tiempo Mientras que les está Creciendo la cola Están digamos Un poco Disminuidas Discapacitadas Por decirlo De alguna manera Ya digo Si es un sistema De orientación Muchas veces Ya pueden morir Pues eso Porque no se pueden Quizás no pueden Advertir la presencia De enemigos Incluso Eso para cazar Para comer Pues tampoco Tenga la misma facilidad Ya digo Que hay muchos factores A tener en cuenta Pero Es una historia En la que Nos damos cuenta Que En el universo De posibilidades De formas de vida Que hay en el universo Eso Sin salir Por ahí afuera Aquí dentro Hay eso El infinito De posibilidades Pues hay Distintas opciones En las que vemos Que seres Animales Formas de vida Pueden perder Eso Capacidades Por distintos motivos Unos por Eso Accidentes Otros por Digamos Divergencias genéticas Anomalías genéticas Otras incluso Al cruzarse Unos animales Con otros Pues eso Unos animales Si son de distintas especies Pero si Pueden Por ejemplo Como un perro Y un zorro Pues Ese cruce Entre el perro Y el zorro Quizá El hijo Que tengan O los hijos Que tengan La descendencia Pues unos Van a ser Un poquito Más zorros Otros Van a ser Un poquito Más Perros Pero evidentemente Todos van a perder Un poquito De la originalidad De sus padres Van a ser Un ser Totalmente Distinto A un zorro Y a un perro Quizá Van a tener Capacidades Van a ser Como una especie De zorro El que sea Por ejemplo Un poco Más zorro Va a ser Un zorro Con unas poquitas Capacidades De ese perro Pero a la vez También va a perder Cualidades De zorro Y del perro Evidentemente No va a tener Todas O sea Siempre Se puede perder Digamos Capacidades De distintas formas O sea Digo Tanto A nivel físico Por ejemplo En la conformación Física Y demás Como quizá A nivel Eso De la mente Del sistema Nervioso Y demás Como esto Contando Más o menos Hay distintas Historias Mitos Leyendas De la antigüedad En las que Bueno Los seres Digamos Mágicos Los seres Fantásticos Aparecen Por doquier Seres Fantásticos Que también Muchas historias Cuentan Que digamos Llegaron a su fin Bueno Empezaron Digamos A cambiar O aparecer O aparecer Digamos Otro Tipo De seres Quizá Entre los que Muchas historias Dicen que Nos encontramos Eso Los humanos Porque Aquel mundo Fantástico Bueno Empezó a haber Una serie De cruces Entre Seres De los que existían O bien Entre Tipos de seres De los que había En ese mundo Unos con otros O bien Con otro tipo De seres Que Bueno Vinieron de otros mundos Por decirlo de alguna manera Ya sabéis Todas las historias que hay Incluso en todas las religiones Podemos ver Eso Creadores De alguna manera Del hombre Muchas de estas historias En muchas religiones Que bueno Pueden ser Más o menos Seguidas Más o menos Eso Globalizadas Pero en todas las culturas Hay eso Mitos Leyendas Tradiciones Religiosas Filosóficas Históricas O eso Pseudo históricas Por decirlo de alguna manera Ya digo Que Una de las formas En las que Aquellos seres Fantásticos De un mundo Podrían haber Eso Ser distintos Tanto Por ejemplo Imaginaros Que esos seres Venidos de otros mundos Uno los llaman Extraterrestres De la antigüedad Otros Distintas deidades Diosos De una u otra religión Ya sabéis Mitos Leyendas En los que aparece Eso Como en la misma Biblia Por decirlo de alguna manera Los hijos de Dios Eso Tuvieron descendencia Con las hijas De los hombres En todas las religiones Aparecen Digamos Mitos Leyendas Similares Quienes eran Los hijos de Dios Aunque Digamos que El humano También fuera Hijo de Dios Al humano Lo Eso Señalaba como humano Y a los otros A los hijos de Dios Los señalaba Como los hijos de Dios Pero a esos hijos de Dios Al parecer Bueno De una u otra forma Por uno u otro motivo Ya digo Estoy contando Esta historia un poco Pero en todas las culturas Hay historias similares O sea Parecidas En unas Con unas peculiaridades Unos tipos de personajes Y otras Otras pero Pero el trasfondo Es el mismo Ya digo Todos estos personajes Fueron los que hicieron que De cierta En cierta manera Desaparecieran Los antiguos pobladores De uno u otro mundo O simplemente Bueno Quizá crearon Otro mundo Quizá Nuestros nuestros Por decirlo De alguna manera Tuvieran digamos Unas capacidades Por ejemplo Eso como las lagartijas Sabes que también Hay historias por ahí Porque bueno Que hay Eso Civilizaciones que viven O arriba O abajo Que tienen cola Como los reptiles Por decirlo De alguna manera Y si O incluso Personajes Fantásticos También Eso Que tienen alas Y pueden volar Como el mismo pedazo Animales Pero también eso Historias como Peter Pan Por decirlo De alguna manera Ya digo que hay Todo un Un mundo de historias Pero Si asociamos un poco Eso Los conocimientos científicos Que se tienen hoy en día Y Eso El mundo de las posibilidades De formas de vida El mundo de las posibilidades De Ya digo Como Pegaso Daros cuenta que Un caballo Y un burro Si se cruzan Tiene Descendencia Pero Ese mulo Esa mula Que Que nace de ellos Ya no la puede tener Por decirlo De alguna manera Es como Que pierden Eso Una capacidad Que tipo de capacidad Podrían Haber Eso Desarrollado Por decirlo De alguna manera Era con respecto A sus padres Un cruce Entre esos Seres de un mundo O seres de otro O Seres de un mismo mundo Pero unos distintos A otros ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué Tenían una percepción? Bueno Desarrollada Eso Con una piñal Y bueno Quizá Aquel Digamos Tipo de Personajes O seres híbridos Que nacieron De unos seres Con otros También perdieron La capacidad De ese ser Ese tercer ojo Quizá Imaginaros Que tuvieran La capacidad Que no necesitaran Eso Los ojos Para ver Tuvieran Otro tipo De visión Por decirlo De alguna manera Al igual que hay Visión En infrarrojos En rayos X O sea Y que simplemente Este mundo Esta luz Está hecho Quizá Artificialmente Por decirlo De alguna manera Para que Podamos ver En la oscuridad Que quedamos Por decirlo De alguna manera Ya digo Que son historias Que Dando una pincelada De algún apuntillo Científico Una Pincelada De algún Apuntillo De eso Historias Mitos Leyendas Dando una Pincelada Eso De las divagaciones Que podemos hacer Con todo este tipo De historias Pues Muchas veces Ya digo Quizá quedan Preguntas Tan Evidentes Como Queda dentro De nosotros Eso En esa herencia Genética En ese ADN Quizá Aunque Puedas desarrollar Una u otra Parte Eso Arrimarte Un poco más A zorro Un poco más A perro Por decirlo De alguna manera Está dentro De nosotros El ADN Refleja Las dos partes Las dos hélices Las de nuestra Nuestros padres Y las de nuestra madre Aunque luego Bueno Eso La hormigonera De la genética Pues Decide Tanto el factor Sexual Como La conformación Física O incluso Eso La mente La mente La mente También Quizá Es por decirlo De alguna manera Una herencia Genética Al menos Quizá En cuanto A la adaptabilidad Al medio En que Nos han creado O Ya digo Natural O artificialmente Quizá Ya todos Estamos Como decimos Ahora Los críos Ya Parece que Nacían Un poco Más preparados Para coger Los ordenadores Que Bueno Hace 100 años Por decirlo De alguna manera Cuando la gente La mayoría De la población Mundial Quizá No sabían Ni leer Ni escribir Ni tan siquiera Quizá Es la misma genética Pues bueno Ya desde que naces Tienen una predisposición Al recuerdo En el que Todo Pasa De generación En generación Quizá Todo Es Un recuerdo Una copia Ya digo Al cruzarse Dos especies Capia todo Igual que las plantas Incluso Podríamos ver Un ser como Una hermafrodita Una planta hermafrodita Imaginaros que Al Haber Esa planta Por medio De la manipulación Genética Que hoy Por ejemplo Sabemos que se puede hacer Todo tipo de manipulación Genética En las plantas De hecho Bueno Sabéis que se está haciendo Desde hace muchos años A muchos niveles Una planta hermafrodita Que sea naturalmente Planta hermafrodita Que todas sus semillas Vayan a dar Eso Plantas hermafroditas Como ella Un eskerge Va a ser una planta hermafrodita Una parte de ella O sea Toda su genética Si por medio De algún tipo De Cruce O algún tipo De manipulación Genética Eso Se saca Un macho Y una hembra Quizá Ya todo es distinto Ya No es La raza Original Ya no es Eso Un caballo Ni es un burro Quizá es un mulo Que Incluso eso Su descendencia O bien No puede llegar A darse Al menos Naturalmente O incluso Pues eso Aunque pueda tener Descendencia Pues la descendencia Ya va a ser eso Cada vez más Digamos Estropeada Por decirlo de alguna manera Más degenerada Cada vez va a ir perdiendo Generación Tras generación Digamos Esos genes Puros Tanto de uno Como de otro Ya sabéis Quizá todo es un recuerdo Pero Eso ¿Hay alguna forma De regresar Si es que De todo esto Hay algo de verdad De todo lo que os estoy contando ¿Habría alguna manera De eso Recuperar De que la magia De la evolución La genética Viera De alguna forma Eso Un individuo O algunos individuos Que fueran Digamos O bien Eso Burro O bien caballo A pesar A pesar de Esa degeneración Que se sufre Ya digo Por No ser raza pura Por decirlo de alguna manera Ya sabéis que hay Yo os pongo ejemplos Pero Como os digo En este mundo Sin salir Más allá de eso De la cúpula Quizá en este universo Estén Prácticamente eso El infinito De posibilidades De formas de vida De formas de conciencia Y quizá Eso En nuestra genética En nuestro ADN Siga existiendo Esa chispa divina Con la que quizá Podemos empezar A eso A ver Y a vivir En el universo De las posibilidades De una forma Más distinta Muy distinta Eso A un humano Animal Bueno Quizá Eso De una raza Degenerada Quizá Eso Un poco mulo Por decirlo de alguna manera Lo que si es cierto Es que Este tipo de personajes Como aquel Jesús Aquel Jesucristo Ese hijo De Dios O Por decirlo de alguna manera Ese hijo que Un Dios Engendró En una mujer Pues Se repite Se repite En innumerables historias Desde la antigüedad Por ejemplo Daros cuenta Que desde Incluso El mago Merlín Aparece Digamos Su leyenda También Como que Procede Digamos De uno de estos Hibridajes O sea Es un personaje Híbrido Entre Un ser Sobrenatural Y una Mujer En algunos casos En otros casos Pues quizás serían Seres sobrenaturales Que fueran hembras Y quizá El El padre De la criatura Era Bueno Humano Por decirlo de alguna manera Pero ya digo que Centrándonos un poco En Eso En las Madres De semidioses Porque Bueno Al ser Un híbrido De Una Bueno Un ser sobrenatural O Sobrehumano Infrahumano Al menos Diferente al humano Y Un humano Pues Es un híbrido Ya digo que Esta historia Aparece Desde El mago Merlín Aparece Si nos vamos a la Mitología Digamos de las Américas Un saludo y feliz existencia A todos los amigos de las Américas Hay distintas Bueno Leyendas Por ejemplo Si nos vamos a Las leyendas del lago Titicaca Un lugar del que Intentaré Hablar Porque hay Digamos Muchísimo Misterio Muchísimas Eso Leyendas Historias Que nos pueden ayudar A comprender Quizá La verdadera historia Por decirlo de alguna manera Ya digo Aparece en las leyendas De aquella orejona Aquel ser Que bajó del cielo En su nave A crear una nueva raza Una raza híbrida Como Quizá Queriendo recuperar Una raza perdida Desaparecida Extinguida Si nos vamos Por ejemplo Al A Egipto Al antiguo Egipto Quien no conoce La Historia De Isis y Osiris Isis y Osiris Eran Como Eso Como un matrimonio Perfecto Dos deidades Al igual que estaba Set Inestis Eran Digamos Dos parejas Quizá Como el yin y el yang Tanto en la luz Ahí Están los dos polos Como en la oscuridad También Pues Aquella historia Más o menos Tiene a contar lo mismo O sea Daros cuenta Que después De Aquel Supuesto Bueno Aquella supuesta Desaparición De Osiris Porque su hermano Set Bueno Lo metió en una caja Lo cortó en 14 pedazos Pero Luego Isis La leyenda cuenta Que lo resucitó Pero quizá lo resucitó Como Queriendo Decir Que Bueno Hizo como un experimento Quizá Con su ADN Y Bueno Una mujer humana Creó a Horus Que quizá era Ese semidios Ese semidios Que quizá Como cuenta la historia Fue Resucitar de Osiris Pero No era Osiris Completo Quizá le faltaba Una parte Como muchas veces Os cuento Al juntarse Digamos Dos especies Distintas Van a sumar Pero El resultado El hijo De esas dos especies El híbrido Va a perder Facultades Tanto Si era humano Y Dios Ya sabéis Por decirlo de alguna manera Pues Ese semidios Ni tenía Las facultades De Dios Ni tenía las facultades Del hombre Era Un híbrido Que sumaba Facultades De los dos Pero que también Perdía Facultades de ambos Aquel semidios Aquel Horus Aquel Primer rey O sea Horus Fue El padre Del primer rey Humano De Egipto O sea Fue Ese semidios Que quizá Empezó A engendrar Una estirpe Al igual que Daros cuenta O sea En la historia De Jesús Sucede Una cosa parecida Un ser Infrahumano Un ser De Un dios Engendró En Digamos Una mujer A su Hijo Un híbrido Un semidios Que supuestamente Bueno Para algunas religiones Era su rey Es su Bueno Eso es Su enviado Su elegido Su hijo De Dios Hecho carne Aunque con el espíritu De ese mismo Dios Ya digo Que todas estas historias Se parecen tanto Que Tenemos que ver Que quizá Algo más Esconden Daros cuenta Que incluso En el nacimiento De Cristo Muchas historias Pues bueno Relacionan Las tres estrellas Del cinturón De Orión Por ejemplo Con Eso Con los reyes magos Esos reyes magos Que llegaron De Oriente Hasta Belén A ver Al nacimiento De aquel Niño Jesús Aquel Jesucristo Niño Pero ya digo Daros cuenta Que En la misma Mitología Que os he dicho De Isis Y Osiris Incluso relacionada Con las pirámides Que las leyendas Cuentan Que están relacionadas Con ellas Ya digo Con el nacimiento De Cristo Y esos tres reyes magos Esas tres estrellas Digo que todo Está relacionado Pero lo que sí Es cierto Es que todas Estas historias Daros cuenta Que la misma historia De Jesús y María Por decirlo de alguna manera Bueno Y ese José Pues está prácticamente Calcada En Los dicen Verdaderos Inicios De esta religión Judeo-cristiana Y demás O sea Daros cuenta Que Abraham Le pasó Más o menos Lo mismo Su esposa Sara Que ya te contaba Bueno Cien años O cerca de cien años Y demás Él muchos más Pues no podía tener hijos No había tenido hijos Ni eso Con la edad que tenía Los iba a tener Y sin embargo Por obra y gracia De esos seres Que aparecieron Con esos ángeles O esos que aparecieron En su morada Y que tras tener Digamos un encuentro Con su esposa Sara Pues bueno Apareció Sara Con aquella famosa Secuencia Que nos cuentan Los libros En la que Bueno Apareció tras la cortina Con una sonrisa Mientras que Bueno Abraham Mitad Incrédulo Mitad Bueno Querer creer En que sí Que le contaban Esos seres Digamos Infrahumanos Esos ángeles Por decirlo De alguna manera Que sí Que Dios le iba a conceder El poder tener un hijo Y que su Bueno Su progenie Su La gente que Saldría de Sus entrañas Por decirlo De alguna manera Poblaría la tierra Sería la dueña De la tierra Ahí vienen las historias Estas de Bueno De los judíos Y demás Luego hay que leer Muchos libros Como ya os digo De estos Religiosos De muchas religiones Para entender Y intentar asociar Unas historias con otras Ya os digo La Torá El Corán El Talmud Esos tres libros Si los leéis Se os van a aclarar Muchas cosas Más si tenéis Conocimiento Del que hoy Se puede encontrar Ya digo Sobre todos estos temas La mitología Las estrellas El cosmos Todas estas historias Todo relacionado Lo que sí es Es que Quizá La historia que ha llegado Hasta nuestros días Ya digo Igual que en otras religiones Serán otras Las verdaderas Quizá todas Tienen Eso Un apuntillo Un vestigio De verdad Pero quizá Eso Es simplemente Una esencia Que hay Escondida Dentro de un cuento De princesas Como os suelo decir Y recordaros Pues eso Ahí tenéis Macapeta Música Sabéis que hemos subido Ya los dos primeros Videoclips oficiales Ya sabéis A nuestro modo Macapeta y el primo Y eso Un montón de ensayos De otras canciones Estáis todos invitados Y todas Y lo que os cuento siempre Pues que Ya no nos vamos a liar más Que ya hemos echado un ratillo Que somos uno Y que soy otro tú Gracias 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 Gracias